¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Afortunadamente, este 2021 logré jugar 127 juegos nuevos, los cuales se dividen entre juegos que fueron lanzados en este año y juegos que jugué por primera vez, aunque ya habían salido en años previos. Es por eso que vamos a hacer este top del 2021 en dos partes. Esta primera parte van a ser juegos que no salieron este 2021 y el siguiente top, que va a salir dentro de 15 días, espero, supongo, se va a enfocar en puros juegos que salieron en 2021. Así que vamos a empezar con este top 10 juegos 2021 parte 1. Vamos a empezar con algo un poquito reciente. Este juego es del 2020 y estoy hablando de My City. My City es un juego legacy en donde vas a estar colocando los Zetas en tu ciudad, tratando de cumplir diferentes objetivos y al mismo tiempo tratando de no estorbarte tú mismo. Cada jugador tiene su tablerito y vamos a estar construyendo y vamos a estar puntuando. Pero una de las cosas llamativas de My City es que es precisamente un juego legacy. Esto quiere decir que vamos a estar modificando algunas cosas del tablero y lo que hagamos en un juego va a afectar al siguiente y el mismo juego va a ir evolucionando, haciendo que aunque todos empezamos con el mismo tablero, todos vamos a terminar con uno completamente diferente y quizá persiguiendo estrategias un poquito diferentes también. No puedo entrar en mucho detalle en My City sin hacer spoilers, pero lo que quiero recalcar es que llegó a este top porque creo que es la experiencia legacy familiar que más recomiendo. Es decir, para personas que les gustan los juegos pesados, densos, con mucha historia, no lo van a encontrar aquí en My City. Pero para aquellos que quieren empezar a conocer cómo es el mecanismo legacy y no quieren adentrarse o comprometerse tanto o, como yo, si lo que quieren es jugar y presentar ese mecanismo a la familia, creo que esta es una excelente opción. En el número 9 nos vamos hasta el 2011 y les voy a hablar de Last Wheel. No es secreto que yo soy fanático de un buen engine builder o creación de motor. Es por eso que Last Wheel me encantó porque agarra ese sistema y le da la vuelta. En Last Wheel tu tío o tu abuelo, no me acuerdo, acaba de morir y va a repartir una herencia, pero ha lanzado una competencia en el cual quien pueda disfrutar y derrochar más el dinero es quien se va a llevar la herencia completa. Entonces cada quien recibe una cantidad de dinero y el reto aquí no es ganar dinero, es precisamente gastarlo. Entonces este giro de tuerca en donde ahora tu motor se trata de gastar dinero e inclusive tu propio motor que creas comprando algunas casas, devaluándolas, también te va a afectar porque al final las propiedades que tienes también las tienes que tronar, de lo contrario no te puedes declarar en bancarrota. Así que es un juego bastante divertido y las pláticas entre jugadores de cómo están derrochando su dinero, de que reservaste un restaurante y te llevaste a tu caballo y a tu perro para que cenaran contigo, nada más para poder gastar más dinero es lo que hace este juego una maravilla y que me encantó bastante. En Ednos vamos a estar haciendo un sistema similar a Ticket to Ride donde vamos a estar juntando cartas de color o de raza y las vamos a canjear para poder empezar a ganar puntos y de vez en cuando colocar tropas en el tablero. Es un control de áreas en el cual no soy muy fanático de esta mecánica, sin embargo, una de las cosas maravillosas de este juego es que cada vez que lo juegues puedes escoger razas diferentes en el cual van a afectar cuando juegas las cartas. Cada una tiene un poder diferente, genera una interacción entre los jugadores, te motiva a jugar de cierta forma que de otra forma no lo harías con alguna otra raza. Hay algunas cositas que a gente que le fascine el control de áreas en su más puro estado no les va a convencer del todo. Me refiero a que de repente no vas a poder estar poniendo las tropas donde tú vas a querer. ¿Por qué? Porque te falta una o dos cartas. El hecho de que no puedas planear tanto porque tienes que robar una carta al azar. Son algunas cositas que a lo mejor a aquellos que les gusta tener la acción en el mapa no le van a convencer. Sin embargo, si quieres un control de área un poquito más relajado y al mismo tiempo estar sacando puntos y explorando las razas, creo que Ednos es una muy buena opción. El siguiente juego es del 2018 y es un juego que yo ya conocía, ya había visto, pero no había tenido la oportunidad de jugarlo. Estoy hablando de The Reckoners. The Reckoners es un juego cooperativo que está inspirado precisamente en los libros The Reckoners. No los he leído, empecé a leer el primero, por ahí voy. Pero la verdad es un juego muy bueno en el cual vas a estar moviéndote en el tablero, vas a estar derrotando superhéroes que aquí son más bien supervillanos, vas a estar juntando investigación para poder descubrir las debilidades de cada uno de ellos y en especial del jefe principal y eventualmente poder derrotarlos. Es un juego cooperativo, como lo mencioné, y tiene muchos aspectos muy padres en el cual vamos a estar usando gestión de dados para determinar qué acciones podemos hacer. También al mismo tiempo podemos empezar a comunicarnos y decidir en qué momento cada quien gasta los dados, cómo manejamos el presupuesto para poder comprar mejoras para nosotros y poder pelear mejor con los supervillanos. La verdad es un juego que está muy sobreproducido, tengo que aceptarlo. Si tuviera que dar alguna queja es que no hay suficiente variabilidad en el juego base. Una vez de unas 5 o 6 partidas ya viste absolutamente todo lo que el juego tenía que ofrecer. Y sí creo que si te vas a comprometer con este juego es muy necesaria la expansión la cual ya salió pero todavía no he podido ponerle las manos encima y va a ser un poquito complicado porque fue de Kickstarter entonces la disponibilidad en tiendas quién sabe cómo vaya a estar. Ahora nos vamos 11 años al pasado, al 2010 y vamos a hablar de un jueguito llamado Troyes, realmente la pronunciación sé que la voy a masacrar sea como sea pero es un juego muy divertido al cual yo le había huido bastante. La razón por la que de repente se ponió a distancia con este juego es que es un juego que puede ser bastante agresivo en un euro. En este juego vamos a tener colocación de trabajadores algo ligerita y gestión de dados que va a ser el mecanismo principal. Dependiendo de donde coloques tus trabajadores vas a poder usar esos dados y al mismo tiempo te va a dar acceso a dados. Al inicio de cada turno tiras tus dados y no son tus dados todavía. Hasta que sea tu turno vas a poder usar los dados que tienes frente a ti y vas a poder comprarle dados a los demás. Eso quiere decir que tus oponentes también pueden hacerlo y pueden comprar tus dados quitándote opciones para tu turno. Creo que es un juego muy bueno de dos y tres jugadores y además creo que el propio jugador que le toca al final llega prácticamente sin dados con un buen de dinero eso sí pero no puedes realizar tanto como quisieras. Una vez que ya entiendes cómo funciona esta parte se vuelve muy divertido del juego tienes que estar viendo qué dados usar qué colores de dados usar qué número qué estrategia te vas a enfocar y cómo vas a estar manipulando la posición de tus trabajadores para poder hacer acciones y al mismo tiempo poder tener dados en el siguiente turno. Es un juego muy divertido la verdad me arrepiento no haberlo conseguido antes al grado que ahorita la expansión está prácticamente imposible de encontrar y quisiera poder agregarla. Sin embargo es un juego que recomiendo bastante si te gusta la idea de un euro pero de repente sientes que le falta interacción. La siguiente es la experiencia Legacy de este año la cual me encantó y estoy hablando de Pandemic Legacy temporada 0. Este juego salió el año pasado y hasta este año tuve oportunidad de jugar la campaña y déjenme decirles que la verdad se nota que Rob Deview y Matt Leacock aprendieron muchísimo con las experiencias pasadas y aplicaron todo lo que sabían de cómo hacer un buen Legacy en esta versión. Me parece muy superior a la temporada 2 pero la temporada 1 me sigue gustando todavía más por la historia por la manera en que se desarrolla todo y el impacto que hay en el tablero. Realmente sentí que en esta versión en esta temporada 0 sin entrar en spoilers no hay mucho impacto en el tablero con lo que haces y es más la personalización de tus personajes vale un poquito la redundancia ahí y siento que es donde brilla. Sin embargo la historia en especial si ya jugaste los otros Pandemic Legacy es una chulada y la verdad recomiendo bastante este juego en especial si eres fan de la serie. Ahora para el número 4 nos vamos muchísimo más lejos 10 años después de que yo nací hagan sus cuentas en 1999 salió Chinatown Chinatown es un juego de pura negociación al inicio del juego te dan unos terrenos los pones en el tablero te dan algunos negocios que puedes construir y después el juego tal cual dice todo se vale empiezas a negociar con los demás jugadores para que te den terrenos para que te den negocios y el chiste del juego es poder estar construyendo negocios adyacentes para ser los más grandes y sacar más dinero al final de 6 rondas quien tenga más dinero es quien gana pero todo lo divertido del juego está en las negociaciones tratar de convencer al otro que te pague un poquito más que te dé ese negocio que tanto necesitas que te dé ese terreno y al mismo tiempo tú poner algún terreno ahí que sabes que esa persona quiere para tener con qué negociar realmente es un juego muy bueno muy muy bueno pero muy dependiente del grupo y de si te gusta o no negociar si tu grupo no es fanático de estar negociando o tú no te sientes cómodo haciéndolo realmente creo que este juego no va a ser para ti y se va a sentir un poquito pesado además de que recomendaría que se jugara con número par de jugadores ya que de esa manera si dos jugadores están negociando los otros dos pueden estar negociando en cambio si lo juegas de 3 puede que haya una persona que se quede fuera de la negociación y no tenga mucho que hacer en ese momento el número 3 es el juego que me hizo darme cuenta que algunas veces quiero un euro donde puede ser lo suficientemente malvado y molestón y estoy hablando de Hansa Teutónica más en específico la caja grande que salió este año pasado en el cual puedes encontrar unas expansiones y algunos mapas alternos para darle todavía más rejugabilidad al juego la temática no es muy fuerte en Hansa Teutónica pero prácticamente vas a estar creando redes de comercio entre varias ciudades vas a estar mejorando tu tablero para poder hacer más acciones y vas a ganar puntos de victoria pero ¿dónde está la interacción entre jugadores? es que tú puedes simplemente llegar y poner un cubito en una ruta estorbándole a otra persona y ahora esa persona tiene que emplear más recursos para correrte de esa ruta y el que te corran de una ruta es completamente beneficioso ya que te pones en más rutas entonces estar molestando a los demás no solamente te beneficia porque les estorba la ruta y le quitas recursos sino que al mismo tiempo cuando ellos te corren tú sacas ventaja ya que te expandes en las rutas adyacentes pero si disfrutas los euros y de repente tienes ganas de tener algo un poquito más molestón que te haga decir maldito cada vez que alguien pone un cubito en tu ruta creo que Hansa Teutónica es una experiencia muy muy buena ahora nos vamos al 2016 y es una de las mejores experiencias que he tenido estoy hablando de Star Wars Rebellion la verdad Star Wars Rebellion es Star Wars en una caja si no te gusta Star Wars ni siquiera peles este juego porque todo el gameplay toda la historia los personajes y demás recae en que disfrutes la temática a grandes rasgos es un juego donde vas a hacer o el imperio o la rebelión y si eres el imperio tienes que encontrar la base de los rebeldes y destruirlas si eres la rebelión simplemente tienes que cumplir objetivos y tratar que no te encuentren durante determinado tiempo de rondas para poder sobrevivir la verdad es que es un juego maravilloso la expansión ya de cosas muy buenas cambia el sistema de combate algo increíble y es un juego que disfruté bastante pero si requiere bastante compromiso de tiempo y disposición para aprender las reglas es un juego que va a ser tardado pero que vale la pena cada minuto si eres fan de Star Wars y finalmente el número 1 mi juego favorito que no salió este año pero si jugué este año por primera vez es un juego del 2017 y estoy hablando de Lisboa de mi diseñador favorito Vital Lacerda en este 2021 fue cuando finalmente se cimentó mi gusto por Vital Lacerda sus juegos y todo lo que conlleva y definitivamente Lisboa se convirtió en mi favorito de todos los que he probado en teoría es sencillo de explicar simplemente vas a jugar una carta y vas a robar una carta sin embargo toda la mecánica que conlleva la toma de decisión las opciones que se abren con solo jugar una carta en uno de dos lados es bastante la verdad no es un juego sencillo ni de explicar ni de aprender ni de jugar óptimamente pero se disfruta bastante cuando ya entiendes la mecánica base y te das cuenta de todo lo que puedes hacer los caminos a la victoria que puedes obtener en Lisboa vamos a estar reconstruyendo precisamente la ciudad de Lisboa debido al terremoto de 1755 en donde hubo derrumbes hubo incendios y hasta hubo inundaciones y todo eso vamos a tener que estar lidiando en una sección del tablero de manera un poquito abstracta pero vamos a tratar de generar comercio restablecer la economía de Lisboa y al mismo tiempo estar obteniendo ayuda de los nobles para poder llevar a cabo todo esto es un juego que tiene muchísima toma de decisión inclusive en el turno de los demás jugadores ya que cuando alguien juega una carta los demás pueden tener la opción de seguir esa acción y quizá no hacerla igual de fuerte pero de todas formas sacar ventaja al respecto así que eso te mantiene al pendiente en cada turno de jugadores la verdad es un juego que la primera vez que jugué no lo disfruté tanto como hubiera querido pero conforme lo fui jugando más y más me acabo enamorando Lisboa es mi juego favorito de evitar la cerda y también es mi juego favorito jugado este 2021 que no fue publicado este año y ese fue mi top 10 del 2021 parte 1 recuerden que en unas dos semanitas va a salir la segunda parte donde solamente hablo de juegos publicados en este año si no te lo quieres perder por favor suscríbete activa la campanita y síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo y desde luego también comenta aquí abajito cuáles son tus juegos favoritos que jugaste este 2021 nos estamos viendo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina